Se senten con el guando, que arma a guando, revienta la puerta y la regaló. Mandona la arranca, al área, ingresa al área, peligro, gol, tiró. Se la viva en la puerta y la regaló. Mandona la arranca, al área, ingresa al área, peligro, gol, tiró. Tiro abajo, la puerta reventó el McDonald's, el crone se aviva, vuelve sucedrán. Y regresa al área, un asiento abajo, imposible para Moreira. ¡Hola a todo el mundo! ¡Liga deportiva, la 41! Mandona, volve a estudiar a los manudos. Luis Santandería Segura, momento en Rebollón. Tiro libre a favor del equipo Manudo. A Tony y a sus amistades en su carro. Tiro libre arriba en el área. Mandona la vacío, reventó. ¡Vol! ¡Tiro libre arriba en el área! ¡Vol! 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 ¡Gol! Cantenlo conmigo, Manu, cantenlo conmigo, Manu, cantenlo conmigo, Manu, cantelón, ¡Gol! ¡Gol, Marino! Camisa número 12, Luis. Camisa número 12. Pablo Antonio Gaba, después de la jugada de McDonald's, desde que era la campeona, le quedaba nada. Y Gaba simplemente le hizo el arco de su rato. ¡Imposible para Leonell! ¡Y! ¡Y! ¡Honda! ¡Honda y envió! ¡Y envió cero! ¡Lígara para Puebla, la comisión de canciones! ¡Gol, Marino! ¡Minuto 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10! Luis Salavilla, segura. ¡Oberario Goyote! Están inclochados los flores, se vuelve la liga. ¡Gabas en el área para el tercero peligro! ¡Goy en el centro! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol! 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 ¡Mamuro! ¡Gadenza número 16, Luis! ¡Gadenza número 16! Alex Guevara simplemente llega a cerrar la pista. Bueno, arredo como el trombo alejón Maduro, por derecha viene el centro, ¡Arcontesto, arvecido! y que va la tocó y a ti adiós al 3 herediano 0 y deportiva la ponente 3 Luis Camarilla segura Río Nicardo Agabas Salto por Villegaba Deja salvación Mira, 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 mira ¡Es más! 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 ¡Gol! 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 Camisa número 17... ...¡Camisa número 17... ...¡Jonathan McDonalds¡! ...que recibe un pase de del medio... ...¡¡TERRIBA! ¡ORRANCO A PLACER DEJANDO DENOS QUE VOCADA! ...¡LLEGÓ AL ARIA!!! ¡Y SACO UN SANTO PASO ARRIBA! ...¡TERRIBE LA PIGAZOI!!! ¡Y ALEGRA EL PAPA! En el día de la cara, libre por libre la 44, Cristian Sandoval Pacheto, comentario 28.